Bien, yo he comentado siempre que tenemos la suerte de contar con un elenco de futbolistas auténticamente profesionales que creo que así lo están demostrando entrenamiento tras entrenamiento, porque yo estoy con ellos y lo veo, y partido tras partido, en las últimas jornadas, la pena es que esto no durará un poquito más. Y desde ese punto de vista merecen todas mis felicitaciones. Vosotros sabéis que yo cuando a veces me tengo que meter con algún futbolista, como pasó el otro día en Oviedo, pues soy una persona bastante clara y cuando tengo que felicitar, pues lo mismo lo hago, porque yo creo que el equipo lo merece el otro día en Oviedo también. Y bien, el equipo ha estado al nivel que ha estado en otros partidos últimamente aquí en casa, y también fuera, lo que pasa es que no los ha ganado, llámese Córdoba o Lugo. Yo creo que hemos sido merecedores de esta victoria, creo que hemos jugado un buen partido, que hemos competido bien, y no me gustaría destacar, lo que tú me preguntas a nivel personal ningún futbolista, sino el bloque que creo que ha hecho un gran partido y que todos han sumado muchísimo para conseguir esta victoria. Bien, yo he comentado aquí, sabéis que, suelo ser bastante sincero, que hay jugadores que han jugado muchos minutos arriba, se llama Villalibre, se llama Apep, se llama Ombú en su momento, la gente que ha jugado, Brown que también está, y bueno, pues nosotros hemos decidido darle una oportunidad a Nando en ese posicionamiento. Bueno, hay tres jugadores ahí que se mezclan mucho, que son Noguera, Nando y Dani Ojeda. Creo que nos está aportando cosas porque es un jugador rápido, un jugador polivalente, que cae bien a las bandas, que tiene uno contra uno, y bueno, pues hoy ha tenido además la suerte de hacer un gol, yo me alegro mucho por él, él estaba pidiendo a gritos el poder jugar, cuando lo metíamos al final en otros partidos que siempre entraba los últimos 20 o 30 minutos, él estaba pidiendo a gritos el ser titular, y bueno, nosotros le hemos tratado de hacer un sitio en esa posición, y creo que hemos acertado, y yo estoy también muy contento por él y por el equipo.